hola amigos que tal soy paco profesor de español hoy vamos a preparar en esta cocina en español una ensalada típica de la región céntrica de españa la región de castilla la mancha es una ensalada muy habitual para los días de verano y se llama mujer y los ingredientes son tres huevos duros una cebolla picada dos latas de atún en aceite un paquete pequeño de aceitunas aproximadamente unos 100 100 gramas la aceituna tiene que estar sin los huesos deshuesada pues eso es esto un pisco de sal aceite de oliva tres tomates maduros y una pizca de pimienta negra muy bien el preparo del plata es muy simple y nos lleva más que 20 minutos y los ingredientes que les presenté es para cuatro personas inicialmente agregamos los tomates la cebolla picada con la ayuda de un cucharón revolvemos y agregamos todo el atún siempre con la ayuda de un cucharón agregando todo los huevos picados las aceitunas agregamos a las dos pizcas de sal el pimiento negro y para finalizar un buen chorro de aceite como les he dicho es un plato ideal para los días de verano y tiene ese nombre moje porque se puede comer con un trozo de pan o algunos pedazos de pan mojando en la insalada la introduces en la nevera y cuando ya esté fría puede servir buen provecho